Buenas tardes amigos de la tarde, comenzamos nuestro resumen informativo mostrándoles como anteriormente nuestros compañeros le mostraban una imagen, es la última imagen que muestra la NASA acerca de los focos de fuego que hay en Honduras al respecto mencionaban verdad la escasez de agua y cada una de las problemáticas que causa la quema de bosques donde más de 14 mil hectáreas han sido afectadas en los últimos meses ustedes pueden observar las imágenes y por otro lado un juez con jurisdicción nacional dictó auto de formal procesamiento en contra de los integrantes de la banda del Negro Lobo quienes fueron capturados el pasado 16 de abril en el municipio de Esparta Atlántida en otros temas un joven de 17 años identificado como Junior Alexander Acosta fue encontrado sin vida en una presunta casa loca en la colonia La Pradera en San Pedro Sula, los familiares de la víctima confirmaron al llegar al lugar cuando encontraron la camisa del menor quien había sido raptado desde el lunes mientras jugaba en la calle con otros amigos con el objetivo de obligar a la Secretaría de Desarrollo Económico a regular la distribución de chimbos de gas luego del fallecimiento de 11 personas a causa del incendio de la Feria del Agricultor y el Artesano en la capital el movimiento por la paz y la justicia interpuso este miércoles un recurso ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en buenas noticias para Honduras la reina Leticia de España llegará por primera vez a Honduras la visita está prevista para los días 25 y 26 de mayo es una visita de buena voluntad notificada de parte de la Embajada de España acreditada en el país afirmó hoy la Cancillería de la República sin embargo no se ha oficializado la fecha concreta sin embargo una comitiva de la Casa Real llegará al país el próximo lunes 27 de abril para conocer detalles, organización y recorrido de los posibles sitios que visitará la reina durante su estadía en el país hasta aquí este resumen de noticias les invito a que continúe informándose a través de la tarde